Oiga, algo bien importante, este 23 de agosto se va a realizar el Cancerotón en la Ciudad de México. Un evento que desde el 2014 ayuda a personas con esta enfermedad. Ayudar en los tratamientos contra el cáncer a niños y adultos que padecen la enfermedad es la meta del Cancerotón 2019 Ciudad de México. Por primera vez, el Instituto Nacional de Cancerología, el Patronato del INCAN y el Instituto Nacional de Pediatría se unen para salvar vidas. El cáncer es la tercera causa de muerte en el país y gran parte de la población desconoce sobre el padecimiento. Con este tipo de campaña se busca hacer conciencia y disminuir los casos de cáncer que de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología, de cada 10 pacientes que se atienden, 7 llegan en un estado avanzado de la enfermedad. Que cobre conciencia de que al ir con su médico y al no ceder los síntomas por los que acudió con su médico, le haga la pregunta y sospechen de la enfermedad del cáncer y de esa manera tratar de establecer diagnósticos más tempranos. Por años se registran 83 mil fallecimientos a causa de cáncer y 191 mil casos nuevos de diferentes tipos. Cáncer de la mama, de la próstata, del colon, de tiroides, de pulmón, de ovario. Entonces se dan cuenta, son tumores que se pudieran diagnosticar tempranamente y poder nosotros curar a un porcentaje muy alto de los pacientes. Todos podemos contribuir para ayudar a los que menos tienen y padecen la enfermedad. ¿Cómo? Es muy sencillo hacerlo, aportando desde un peso en la cuenta Banorte 321 o en las farmacias del ahorro o en www.canceroton.org. Ya sea cooperando con un peso, con 10 pesos, con lo que pueda, a los empresarios para que igual pongan su granito de arena y también que se enteren de los programas que tenemos para la prevención y para el diagnóstico oportuno de estos tumores. Desde 2014 se ha realizado el canceroton, beneficiando en un centro oncológico de la ciudad Victoria, Tamaulipas. La construcción de la primera clínica de prevención y detección oportuna en Nuevo León. La consolidación de la segunda clínica en el Hospital General en Coahuila y las operaciones de la tercera clínica en la Torre Médica del Hospital Universitario de Puebla. El 23 de agosto a las 3.30 de la tarde se realizará una transmisión especial por Canal 6 de Multimedios Televisión, Milenio, Redes Sociales y Canceroton.org. Televiario Julián Vargas, Ciudad de México. Por supuesto la invitación, aquí está, que se sume al canceroton que se va a llevar aquí a cabo en la Ciudad de México la primera vez que llega aquí. 23 de agosto se va a realizar, le digo, aquí en la Ciudad de México. Ha ayudado en otros estados, ha ayudado en Tamaulipas, en Puebla. Y pues bueno, la verdad es que siempre hay que pensar en que no nos llegue a pasar a nosotros, pero que exista un lugar como estos, que exista un apoyo como estos para personas que a lo mejor no tienen el apoyo económico o también el apoyo moral, ¿no? Que a lo mejor entre todos nos apapachamos, nos hermanamos. Un apoyo súper integral sobre este tema y sobre todo en esta unión que se hace ahora con el Instituto Nacional de Pediatría. Usted lo sabe y lo hemos platicado aquí varias veces, los pequeñitos, los niños, también les hace mucha falta. La enfermedad evoluciona más rápido en ellos por este tema en el cual ellos están creciendo y desarrollándose, ya especialistas nos han hablado al respecto. Así que ojalá, ojalá que pueda usted ver este cancerotón, apoyar un pesito. Mira, un pesito, la verdad, no, 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 no es más. Si todos ayudamos de poquito en poquito, se va a llegar a la meta, se va a ayudar a muchísimas personas. Es algo que segura, miren, es más, le voy a preguntar algo. ¿Conoce a una persona con cáncer? Estoy segura que su respuesta es que sí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no conoce nada más a una, conoce a varias. Esta enfermedad está ganando terreno, así que la prevención y este tipo de eventos nos van a ayudar muchísimo para ganar esta batalla. Ahora, todo lo recaudado será para pagar tratamientos de niños y adultos con cáncer en la Ciudad de México y en el área metropolitana. La hora, ya lo sabe, 3.30 por Canal 6, por Milenio y cancerotón.org. Mire, con poquito. Con poquito. Y mira, también, chequen, las cifras son aterradoras. La realidad es que los niños mueren definitivamente cada día y esta cifra va incrementándose para poder ayudar a las personas. Así que, por favor, por favor, por favor, pues eche la manita, véanlo, se va a divertir también, va a haber eventos que, va a haber música y va a haber muchísimas cosas más. Y este tema, sin duda, como lo decía Anita, va a ayudar a tratamientos para niños y adultos con cáncer y sin duda, poquito, ya lo sabe, poquito de ayuda.